El presidente habló y dijo lo que yo expresé anoche aquí, ¿sí o no? Yo dije que él no va a desmontar de un golpe y porrazo el toque de queda, sino que iba a ser una programación bajo escalada del toque de queda. Aquí está, yo lo tengo en el guión. Ahora se escucha un pequeñito eco, señor director, bajarle un poquitito más. Lo voy a buscar aquí. Hicimos un resumen, se lo voy a mostrar a ustedes. En pocas palabras, el presidente dijo que se iba a hacer una escalada para desmontar de manera paulatina el toque de queda. Estamos en esa primera fase que se vendía en tres fases. La primera en la que estamos, el toque de queda de lunes a viernes a las 10 de la noche, que comenzó ayer, hasta las 12 la libre circulación. Dos horas, como siempre hemos tenido. De 10 de la noche a 5 de la madrugada. Del sábado y domingo, el toque de queda a las 7, le subió un poquito más. Y tenemos dos horas de libre circulación. Si le dicen que son dos horas de libre circulación, dicen que hasta las 9 usted puede circular. Esa es la primer parte, lo que él le llama la primera fase, que ya está en curso. La segunda fase, que va a ser a partir del miércoles 14 de julio. Entonces estaríamos hablando que sería el próximo miércoles, ¿verdad? Entonces el próximo miércoles, el toque de queda le sube una hora más. De lunes a viernes a las 11 y va a tenerse libre tránsito hasta la 1. Sábados y domingo le sube dos horas hasta las 9 y va a tener entonces hasta las 11 libre tránsito. Dos horas igual. Buenas noches. Después de esta llamadita le acabo de explicar la otra fase. Buenas noches. Sí, dígame. A ver si le fue la conexión a la señora ahí de su vasaje. Espera un momentito. Dígame, dama. Sigo explicando, mi vida. Llámeme nuevamente. Parece que se cayó la conexión ahí. No está escuchando. Sigo explicando. Entonces, eso es a partir de la próxima semana. Y la tercera fase, que comenzaría el miércoles 21 de julio, se unificaría a nivel nacional. Ya no se haría por fase, sino en todas las partes igual, porque nosotros tenemos un mejor horario. ¿Cómo se haría? De lunes a domingo, el toque de queda comenzaría a las 11 y se tendría las mismas dos horas. Libre tránsito hasta la una. Eso es lo que está buscando. Entonces, dice él que a partir de ahí vamos a ir abriendo y eliminando el toque de queda. De la atención, tal y como yo lo dije aquí. Él va a eliminar el toque de queda en las provincias que se llegue a un 70% de su población vacunada con las 2.12. Más nada. Eso fue lo que él dijo. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Y es mi comentario de hoy. Yo entiendo, señor presidente, que usted lo está haciendo bien con las herramientas que tiene. Pero yo creo que las medidas que usted toma ahora debieron tomarse hace tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros para ayudar al presidente como población? Hay que asumir estrategias. En septiembre comienza el año escolar en nuestras escuelas y liceos públicos y colegios privados. A nivel presencial, o sea que van a ir los muchachos. Usted tiene que tener la siguiente garantía. Que los padres y los muchachos estén todos vacunados junto con los profesores. Así que que tengan sus dos dosis. Y si es necesario ya para esa fecha, porque estamos hablando de julio, agosto y septiembre, ya para esa fecha pudieran tener su tercera dosis. Para tener la tranquilidad de que ahí no vamos a tener rebrote. Si va a comenzar de manera concomitante en las universidades y en la universidad autónoma que tiene más de 210.000 estudiantes que recoge las dos terceras partes de la matrícula del país, yo recomiendo, señor presidente, que cada universidad le exija, porque ahí es que está la resistencia, a los estudiantes universitarios que para ingresar tienen que ir con su tarjeta de vacunación y mostrar que tiene la dos dosis puesta. Y que tiene una fecha establecida para ponerse su tercera dosis. De esa forma nosotros vamos a ayudar y vamos a evitar que crezca este virus y poder lograr la inmunidad de rebaño. Y de que esos 7 millones de dominicanos que ya tienen una dosis podamos lograr colocarle ya la segunda dosis para que de 2 millones y medio que ya tenemos con dos dosis podamos llegar a esa, como yo le dije a ustedes, recuerdan que lo dije aquí, que nosotros podríamos conseguir el 70% si llegamos a esa cantidad de vacunados, unos 7 millones. Y ya ahí entonces nosotros podríamos contemplar, después de despejar la duda, de que una tercera dosis no lo va a matar nada a ustedes, que una tercera dosis no representa ningún peligro, porque eso es una pendejada, que una tercera dosis lo que va a implicar es que a usted se le va a fortalecer, se le va a reforzar su sistema inmunológico, sus virus, para que defienda su organismo de esta enfermedad. Miren cómo acaba de morir Willy Rodríguez, no por falta de dinero, por las condiciones que tenía de diabético, de hipertensión, además se confió, él tenía la dos dosis, pero acudía a eventos multitudinarios, dejó de usar la mascarilla, o problema. Hemos perdido la leyenda. Un ejemplo terrible. El doctor Erasmo Vázquez, para que ustedes entiendan, a los dominicanos, que la ivermectina, vamos a seguir tomando el antiparasitario para burro, perro y caballo, y tomártelo en tu casa para dañarte el hígado, sin tú saber, con una prescripción, que él fue el promotor, y que dijo que la ivermectina ya estaba siendo usada, y nosotros le mostramos un estudio aquí en Puerto Plata. Pues resulta que el doctor Erasmo Vázquez, le dio COVID y se murió, porque se trató con ivermectina. Se murió el doctor Erasmo Vázquez. el doctor Erasmo Vázquez, es el doctor Erasmo Vázquez, Gracias.